Para una mejor distribución de fondos desde la provincia a los distintos municipios, hoy hicieron una presentación ante la justicia provincial los intendentes radicales. Aunque la constitución de la provincia garantiza todos estos aspectos de la autonomía municipal, prácticamente no rege ninguno. Vamos al planteo concreto que vamos a presentar. Nosotros tenemos tres leyes. Una, la de coparticipación impositiva que es de 1991. Otra, que se refiere a fondos llamados del desarrollo, que es de años después. Y luego hay una tercera ley que se refiere a los convenios que puede celebrar el municipio con la provincia. Cuando uno analiza estas leyes, se encuentra con que han sido creados dos fondos específicos, todos manejados con absoluta arbitrariedad por el gobierno de la provincia. ¿Qué resultados se producen? Un manejo político que beneficia a los municipios que están cercanos al gobernador. Cuando vos ves lo que le toca por coparticipación, por ejemplo, a Tafí del Valle son 437 mil pesos por mes de coparticipación. ¿Saben cuánto hay yerba buena? 37 mil pesos. Es decir, 12 veces menos. Todos los municipios sujetos al gobierno provincial. Violación sistemática de la constitución provincial y de la constitución nacional.